Último momento Mucha atención a los televidentes y oyentes de HCH matutino Mucha atención a este informe de último momento HCH confirma en este preciso instante Que hace algunos minutos ha fallecido en un centro hospitalario de la capital de la república El reconocido empresario, banquero y buen hondureño del occidente del país Ha fallecido a su 104 años de edad Don Jorge Hueso Arias El creador y fundador de Banco de Occidente, entre otras empresas Cecia Franci, una triste noticia para Honduras Porque el eslogan del Banco de Occidente se caracterizaba Porque era el de ayudar a aquellas personas a poder tener crédito sin muchas complicaciones Así es que confirmamos esta noticia, Cecia Raquel En efecto, ya se había detallado que recientemente cumplió 104 años de edad Pero que estaba hospitalizado en la capital de la república por un cuadro respiratorio El connotado empresario, quien deja una larga trayectoria reconocida a nivel internacional Tuvo una amplia experiencia en la banca estatal y privada El fundador del Banco de Occidente fue ministro de Economía y de Hacienda En el gobierno de Ramón Villeda Morales, en el que impulsó el programa de integración centroamericana Don Jorge también fue miembro del directorio del Banco Central de Honduras Y del Banco Nacional de Fomento Y coordinador de la Comisión Especial para Reformar la Aplicación de la Justicia en Honduras Era un hombre ejemplar Y el lunes, 11 de septiembre Fue ingresado a un centro hospitalario de Tegucigalpa Sus familiares se informaron que estaba recuperándose y que su estado anímico era muy bueno El martes 12 pidió ver el partido de fútbol de la selección y apoyó a la H en todo el juego Según revelaron sus parientes Ya interno Ya interno En San Pedro Sula, Tegucigalpa y Santa Rosa de Copán Sus familiares y amigos participaban en misas para dar gracias por los 104 años del empresario Y para pedir por su salud Jorge Hueso Arias Era un hombre muy respetado en Honduras Incursionó en la política al ser candidato presidencial en 1971 Su solidaridad con el prójimo Era una de las cualidades y su proyección con las comunidades Apoyando fundaciones y organizaciones Recibió a lo largo de su vida un sinfín de reconocimientos Entre ellos el premio Boris Goldstein como el mejor empresario del año También recibió la orden José Cecilio del Valle Gran Cruz Placa de Oro por el presidente Zelaya Rosales Ingeniero Agrónomo Honoris Causa por la Escuela Agrícola Panamericana Y el forjador entregado por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés Pero hoy ha fallecido el banquero Jorge Hueso Arias A los recién cumplidos 704 años de edad Que no cualquiera se cerra que los vive El banquero más longevo de Honduras Más longevo de Honduras Y hay un detalle importante Activo Porque usted puede llegar a 100 años Y ya acostado, doblado, en silla de ruedas Don Jorge Hueso Arias Antes de esta enfermedad Usted podía verlo todavía En actividades lúcidas Él inclusive daba entrevistas Daba entrevistas sobre el tema económico en el país Don Jorge Hueso Arias Bueno, tengo un muy buen amigo En Comayagua Don Nevin Lizardo Que contaba la semana anterior Que se hablaba de los 104 años de Don Jorge Hueso Que él era tan personalizado con sus clientes Que los identificaba a cada quien De sus clientes A quienes él concedía préstamos en Banco de Occidente Y levantó a cualquier cantidad de hondureños Porque la confianza con él era Casi no tanto de documentos Mucha gente tenía acceso al banco Por el tiempo en que tenía De ser cliente del banco Con esa finalidad fundó el banco Para apoyar a los productores A los comerciantes A los pequeños productores Ahí en la zona occidental del país De hecho, el eslogan que Banco de Occidente Ha mantenido por tantos años Es apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Algo emblemático Esa es la historia del banco de Occidente Así es que ha fallecido a sus 104 años La gente de Santa Rosa de Copán Que lo tenía como su principal líder Su principal representante genuino En el occidente del país Ha de estar muy triste hoy Por la muerte de don Jorge Hueso Arias Porque él nunca abandonó Su Santa Rosa de Copán querida Le ayudaba a mucha gente en ese sector Hoy ha partido Su muerte se ha suscitado Aquí en la capital de la república Como bien explicaba César Raquel Hemos sido enterados Que él recién había sido ingresado A un centro hospitalario del país Donde se ha confirmado ya su noticia Ya la noticia Bueno, ya lo dijo HCH Los demás medios ahora ya lo están Confirmando Luego de que HCH Obtuviera esta versión oficial De la muerte de don Jorge Hueso Arias Que generará Generará sin duda alguna Una serie de reacciones Una serie de reacciones De todos los banqueros en el país De varios sectores De empresas Habrán testimonios de personas Cómo lograron salir adelante Nosotros mismos aquí Este Don Jorge Hueso Arias Desde que inició este espacio de noticias Siempre Ha mantenido Una vinculación Una relación comercial Y además También una relación Comercial con HCH Y A cargo ya Uno de sus hijos Venancio Venancio Estaba tomando O ya había tomado En parte El control Del banco de Occidente Pero don Jorge Hueso Arias Siempre despachaba Siempre despachaba Y atendía A personas Que le pedían cita A él Creo que esta enfermedad De él fue reciente Esa neumonía Se complicó Una pulmonía El once de este mes Ingresó A una Y estando hospitalizado Cumplió años El catorce de septiembre Un día antes De él Y así Al día siguiente De haber ingresado Él vio el partido De la selección Según su familia Él nació el catorce de septiembre De mil novecientos diecinueve En Santa Rosa De Copán Y comenzó Su carrera Como banquero Muy temprano Cuando apenas Tenía veinticuatro Años de edad Y en mil novecientos cincuenta Fundó el banco De occidente En mil novecientos cincuenta ¿Cuántos años tiene Banco de occidente? Tiene Setenta y trece Setenta y tres años ¿Ah? Porque lo fundó En mil novecientos cincuenta Al dos mil Inició operación El uno de septiembre En mil novecientos cincuenta ¿Sí? Setenta y tres años Tiene el banco De occidente Así es que Vaya la muestra De pesar De Setenta y dos años Tiene banco de occidente Aquí estaba viendo Una publicación reciente De ellos En su aniversario Fue el Uno de septiembre De mil novecientos cincuenta Y uno Que se fundó Banco de occidente Cumplieron setenta y dos años Recientemente Ellos han colocado Un mensaje de aniversario Una trayectoria Vaya la muestra De pesar De La familia de HCH También A todos sus hijos A sus nietos A sus familiares cercanos Por su partida Estaremos dando Más detalles Más detalles Más adelante De Donde será velado Su cuerpo Sin duda alguna Será Este Trasladado Hacia La zona de Santa Rosa De Copa Al occidente Me imagino que Le van a querer dar El último adiós En la zona occidental Del país Habrá mucha reacción Sobre ello No sé si hay otro Dato estadístico Sobre su vida Cecia Incursionó en la política De un mes Aquí Por el partido Liberal Por el partido Liberal Creo que activó También en el M Líder En su tiempo En la política Por intereses oscuros En aquel entonces No logró Convertirse En presidente En mil novecientos En mil novecientos Pero si Esto ha sido Todo en la institución Centro cuatro años Al servicio A través del banco Del pueblo hondureño Tal como lo hemos Dado a conocer Desde hace Más de setenta años Era el banquero Más longevo De nuestro país Pero ha fallecido Se ha confirmado En un centro asistencial En la capital De la república Lo repetimos Sin duda Habrá reacciones De todos los sectores Del país Tras su fallecimiento Tuvo convenios También con el estado Mediante Fideicomisos Que no se cuestionaron No, no De hecho Fueron Los que se manejaron De manera transparente Por haberlo quitado Hay un desastre En la compra De medicamentos Haber quitado el fideicomiso Bueno El pésame Para toda su familia Pero vamos de inmediato Con lo más destacado